¿Cómo se ha trabajado en el colegio? Hacemos una jornada, nos enfocamos en esto del cambio climático y a raíz de esto que pasó en el Amazonas fue un detonante a la situación que nosotros estábamos conociendo y viviendo cada día. Entonces decimos este viernes 20 a las 18 horas en la plaza del avión vamos a reunirnos, están todos convocados. Vamos a dar más que todo un mensaje a los que están arriba nuestro, a los políticos que nos creen jóvenes y creen que no sabemos lo que está pasando. Que sepan que estamos enterados y que vamos a luchar por nuestro planeta y que vamos a luchar y no vamos a parar hasta que no se tomen las medidas que se tienen que tomar porque somos la generación que viene y somos el futuro. ¿Cuál es la idea? ¿Qué van a hacer ese día en ese horario? Bueno, la idea es reunirnos pacíficamente, dar un mensaje como te decía, solo reunirnos, hacer ruido y que se vea que estamos en contra de estas políticas que nos están afectando a nosotros. Es importante que cuenten con el apoyo de sus profesores, ¿no? Sí, es muy importante porque también ellos nos ceden sus horas para preparar esto, nos ceden su conocimiento también porque muchas cosas no las sabemos y ellos están ahí presentes para ayudarnos en todas las dudas que tengamos en sí. ¿Las invitaciones solo para jóvenes? Esto empezó desde Estados Unidos, esta movilización, fueron convocados los estudiantes secundarios de todo el mundo, pero sabemos que hay personas, no solo jóvenes, que hay más personas que les interesa este tema, que les importa y que quieren... Y están todos invitados a sumarse, es de jóvenes para toda la sociedad. Recordemos el día, el horario y el lugar. Bueno, es este 20 de septiembre en la Plaza del Avión a las 18 horas.